Mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, date cuenta que yo me he criado con los tebeos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 560 días, 3 euros, un par de días, o tres. ¿Qué toque entonces? Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Hoy es que se hagan un gesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el Médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, supongo que lo conoceréis todos. Es la segunda parte de Outrun. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a ir cargándolo ya, porque tenemos el del anterior. Bienvenidos a una nueva entrega de los alcaldes de mi pueblo. Vamos ahí a ajustarlo bien. En la anterior entrega, pues, decía que cambiábamos de chiringuito a Membro de Bar. Seguimos, ya sabéis, el orden establecido en el capítulo número 4 de esta serie de videos. Y vamos a ver, bueno, ya lo tenéis ahí en pantalla, creo que lo conoce ya todo el mundo, Dragon Ninja o Bad Dudes vs. Dragon Ninja. Nosotros aquí lo conocimos como Dragon Ninja, y las conversiones que Ocean hizo a ordenadores de 8 y 16 bits, pues, era conocido como Dragon Ninja, ¿no? Como Bad Dudes era más en consola, por ejemplo, la conversión de la NES, ¿no? Bueno, dicho esto, un arcade de Data Ace, ya digo, tiene multitud de conversiones, todo jugabilidad, con un, digamos, motor gráfico y mecánica muy similar a lo que veíamos en Robocop también de Data Ace, y sobremanera, sobremanera, en el magnífico Sly Spy de Data Ace también, que no vamos a ver en esta sección, porque no estuvo aquí en el pueblo, sí que lo pude disfrutar, pero en otro pueblo, no aquí. Así que lo traeré, pero a lo mejor no dentro de esta sección, ¿vale? Estamos en 1988, bueno, ahí veis que se parecen muchísimo, muchísimo, el spray del protagonista, misteriosamente, a Bruce Lee. Ya ves, un juego que se puede jugar a dobles, muy simple, mecánica, simplemente necesitamos la palanca de dos botones, uno para saltar y otro para golpear, y el de golpear, si lo dejamos apretado, pues, cargamos como una especie de toño, ¿vale? Si damos arriba y saltar, subimos, como veis ahí, el protagonista que va con los pantalones blancos, subimos de nivel, y si damos hacia abajo y el de saltar, pues, bajamos de nivel. He dicho esto, Dragon Ninja, a mí es un juego que me vuelve loco, en su día, había gente aquí que se lo conseguía terminar, yo jamás me lo he terminado, lo máximo que he llegado con cinco duros, ha sido al jefe de la cueva, aunque sale ahí con un palo, que es en la fase, pues, uno, dos, tres, cuatro, no sé si es la quinta fase, por ahí. En la quinta fase tenemos, después de la cueva ya viene la última fase, que es el almacén, y el Dragon Ninja, la pelea contra el Dragon Ninja, que es una especie de samurai, una especie de samurai, ahí subido en un helicóptero, y que nos da la matraca por todos lados, y nuestra misión en este caso es, pues, conseguir rescatar al presidente Reagan, ¿no?, que estaba en aquella época. Bueno, vamos a darle, aquí le llaman Ronnie, cariñosamente, vamos a darle caña, a ver hasta dónde llegamos, veréis que es jugabilidad brutal la de este juego. Ahí tenéis al presidente Ronnie, ha sido secuestrado por los ninjas, que puede fallar ahí con ninjas de colores, este juego es muy grande, muy grande. Hay que decir que la versión que tuvimos en Astran CPC, era de aquella manera, guapa, era un poco de aquella manera, y a mí particularmente, aunque en la época que intentabas convencer, bueno, estos son ítems, en este caso es energía, ahí veis la energía representada abajo, pero pueden salirnos tanto energía como tiempo, como nunchakus, vamos a ver esto. Bueno, veréis que a este juego, bueno, lo mismo quedó como el culo, pero veréis que ya controlo más que a otros, porque sí que lo tengo más reciente, y este juego, aquí veis los nunchakus, estos son vitales, ¿eh? Sí que la versión de 16 bits, bueno, ahora da justo la energía, sí que las versiones de 16 bits en Amiga tienen un parecido bastante total con la máquina. Este enemigo de la primera fase es, en realidad, el protagonista del videojuego de Dateris, Carlo. Esto es algo que hacíamos ahí, enfocar la cabeza entre las dos piernas, bueno, fijadillas de cuando éramos chorbetes, ¿vale? Es el enemigo, es el protagonista, perdón, del videojuego, Carlo, esta fase espectacular, esta fase espectacular, aquí subidos en el... a bordo del camión. Ya digo, en 16 bits, en el caso de la Amiga tiene una muy buena versión, pero falla un poco en lo que es el salto, el control del salto, no disponer de dos botones en la Amiga, claro, para poder saltar con el segundo botón, aquello falla algo. Ahora bien, lo que es la conversión en sí, tiene un nivel bastante alto. Vamos a coger ya. Nos vuelve a dar chacos, como lo hacíamos nosotros los chacos. Hay que intentar sacar a estos, porque si... ¡Oh! Al final me acabaron pillando los perroñeros de ellos a púl, ¿eh? Cuidado con los cabutos, que son esos que salen con la espada. La versión de NES está muy bien también de este juego, ¿eh? No la he jugado más que por encima, pero es una muy buena conversión. Y a lo que tiene una conversión... ¡Ay, mierda! No deje que sube. Bueno, Dituke tampoco me hubiera dado energía. Claro, si nos agachamos y no los dejamos subir, veis que acaban en el fondo. ¿Veis aquello de la carga? Soltáis así, pero bueno, esto no se utiliza salvo en un enemigo, lo uso yo. Que es en el enemigo que viene en la... ¡Epa! Que viene en la fase de a continuación. Me están dando mucho por el culete. ¿No me dará energía? Pues no, ¿para qué? Cuando vas a tope te suelta energía y cuando no, pues ya veis. Aquí vemos al que nosotros denominábamos cuñas. Jefe de la segunda fase. El truco es más o menos así, pero creo que no me voy a librar de algún golpe. Y bueno, de hecho, ahí está. Creo que era mejor llegar aquí con... Con el puñal que con los chacos. Ahora que lo recuerdo, ¿eh? Fijaros que das más caña aquí que si tienes los chacos. Los chacos. Con la... Simplemente la patada. Y creo que con el puñal que tiene menos alcance que... Que era mejor. Bueno. Nos vamos a la fase 3. Veis que es un juego... Tiene una jugabilidad intacta. Intacta no ha perdido en nada. Con respecto a 1988. Se trabó muchísimas monedas de 5 duros. Había colas interminables. Y bueno, la locura cuando se vio ya en las revistas de la época. Que iba a salir... Que iba a haber conversión. Mierda. Cago en todo. Vamos a ir por abajo porque... Estos desde abajo los podemos matar con los... Con los munchaku. Pero si no tenemos que hacerlo con la... Tenemos que hacerlo con la patada de abajo. Y con la patada de abajo si llevamos ítem... Pues lógicamente no nos comemos ni los moquetes. Oye, no me das... Me cago en todo. Una puta Coca-Cola. Ay, mierda. Bueno, me están dando bastante leña. Hacen un cuidado con estos pavos de la vida. Con los uñas estos de marra. Así me da... Joder, tengo una Coca-Cola para rellenar a él. Energy. Energy System. Aquí tenemos el enemigo. Este se duplica. Entonces lo que hay que intentar hacer... Que no me ha salido bien del todo. Bueno, me está dando mucha madera. Es la manera de matarlos más o menos... Rápido. Luego los... El enemigo no tiene mayor historia, eh. Ahora me salió bastante bien. Ay, me mató. Joder, me mató. Qué putada. Me quitó la vida. Bueno, no estoy jugando muy allá, eh. Aunque bueno, ya veis que... Aún así, sigo avanzando. Y me voy a la cuarta fase, que es el bosque. De ahí a la quinta fase, que es el tren. Ahí a la sexta fase, que es la cueva. Me confundí antes. Y la séptima, que es el almacén. Y bueno, a la cueva... Al jefe de la cueva llegó, pero... Vamos. No siempre, vale. Y de ahí no paso. A ver si me da... Joder, ahora time, ¿oíste? Qué grandes son. Ahora que necesitan unos chacos. Vamos a ver si les... Achamos a estos enemigos. Aquí hay que tener cuidado, porque hay agujeros... Por los que te caes. ¿Veis? Quedamos ahí atrapados. Joder, cabrón. El tío de las cojones. Ahí tenemos unos chacos. No me acuerdo bien dónde estaban los agujeros. Aquí sale un pavo de fuego. Un ninja de fuego. Los perretes. Ahí está, que no... Bueno, sí que se puede matar, pero es difícil. A lo mejor evitarlo. A ver, si conseguimos avanzar... El enemigo de esta segunda fase... Un gigantón con... Un gigante con armadura... Es muy fácil, ¿eh? Ahora todo será decir esto y me dará por el culete. Y el que sí ya es chungo es el enemigo del tren. El enemigo del tren, un pavo con una cadena... A ver, no me acuerdo cómo se llama la cadena de estas ninjas. Ese ya es chungo. Uy. Acaba de joder. Me cago a... ¡Ay, mierda! Salía otro aquí. Bien. Cojonudo. Lo estoy haciendo de puta madre. Sí señor. No se diga. Que no somos masters. Se diga que no manejamos. A ver si viene el puta ninja este, ¿eh? Dos uñas. Bueno, este como estoy llegando... Y me mataron aquí. Pues una mala partida. Pues bueno, pero... De todas maneras... Aquí como... Como ha llegado bastante, pues no... No voy a continuar ni nada. Y vamos a dejar aquí el vídeo. Tampoco lo vamos a prolongar. Dragon Ninja... Un juego tremendo. Vamos a grabar ahí. Raro es que no llegue al... Pero lo que pasa es que perdí muchos toques ahí. Primera posición. Mis armas. Raro es que no llegue por lo menos hasta el tren. Hasta el tren. Ahí veis la última fase. El almacén precisamente. En el que tenemos que luchar contra una recopilación de todos los jefes anteriores. O de la mayoría de ellos. No recuerdo. Se salen exactamente todos. Antes de llegar a Dragon Ninja. Y primero tenemos que pasar esto. Claro. Con todos los ninjas por ahí. Dándonos matraca. Bueno, nada gente. De verdad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Ya me dejaréis en los comentarios que os parece Dragon Ninja. Yo creo que estamos... Aquí vamos a estar todos de acuerdo que Dragon Ninja es uno de los juegos más míticos. Más clásicos de la historia del arcade. Aquí creo que no va a haber... No va a haber fisuras. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.